La visita será para una revisión final antes de que recope del visto bueno para entregar la emulsión que se necesita para comenzar con los trabajos en esta ruta, mismos que desde hace un mes los vecinos ya están esperando. Luego de la visita por parte de esta ingeniera, solo faltaría el visto bueno para la entrega final. El día martes se apersona por acá la ingeniera Gretel Morales de Recope. Ella es la que viene nada más a constatar lo que en su momento, ya prácticamente hace más de dos semanas, después de aquel acuerdo que tomamos al nivel del Consejo Municipal, que le enviamos ya el formulario de solicitud de donación de la emulsión y lo que es la mezcla, la AC30, necesaria para que la empresa labore en ese tramo. Y pues dichosamente vamos a tener ya la verificación de campo este día martes. Esta ruta es de las prioridades que se tienen en el listado de trabajos que se tiene que realizar en las vías del Cantón. Antes de que termine este año, esta vía, que está muy dañada, tiene que tener su nueva cara lista. A partir de eso, la ingeniera se lleva la información y esperaríamos que en pocos días ya esté el visto bueno de donación de esa emulsión, de ese material, para que nosotros ya ahí como municipalidad y junto con la, en este caso, la unidad ejecutora GIZ también, porque es un proyecto en el mismo banco de proyectos de este de la trocha, ya le podamos dar orden e inicio. La idea es aprovechar lo máximo todos los presupuestos para darle un refrescamiento a las rutas de Pérez Celedón, que en su mayoría están muy golpeadas. Completamente. Y no es, yo creo que estos son de los proyectos que no son de carácter de interés cantonal, o sea, van más allá. O sea, son dineros que al mismo gobierno le interesa ejecutar, porque son gobiernos, son recursos que se tienen por parte del crédito, del MOPBIT, y que por supuesto, pues al gobierno también le interesa que esos recursos se ejecuten. Ha habido un histórico ahí, pues, de mucha preocupación, donde prácticamente solo el 10, 15% de todos los créditos que tenemos ahí para diferentes obras de infraestructura, a nivel de educación, a nivel del MOPB, a nivel del CONAVI, a nivel de muchas otras instituciones, pues no se ejecutan. O sea, tenemos la plata y no estamos ejecutando. Entonces, eso se lo hicimos a ver en su momento al señor ministro de Obras Públicas, en la reciente venida que tuvo acá el cantón, en su momento en el despacho de él. Se espera que luego de la visita de la ingeniera de Recope, el siguiente paso sea bastante rápido para que se reciba la aprobación necesaria y se pueda dar el banderazo de salida a los trabajos en la vía que va desde el Liceo Unesco hasta Quebradas.